Hola, hola chicos, bienvenidos a esta sesión número 19. Voy a retirar el cubrebocas. Voy a guardar. El día de hoy vamos a trabajar coordinación motriz. Bien, entonces, acompáñenme a estas actillas. Vamos a iniciar con nuestro calentamiento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer rodadas, un poquito de vueltas de carro y algunas patadas. La iniciación un poco hacia el wushu. Entonces, vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Manos en la cintura y cabeza arriba y abajo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, orejas a los hombros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambio, manos a los hombros, círculos al frente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, atrás. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a calentar un poquito más nuestro cuello. Vamos a hacer medios círculos, despacito. Cuatro tiempos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos completos. Cuatro tiempos al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Manos a la cintura y cadera de lado a lado. Uno, dos, tres, cuatro. El frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Cambio, manos a las rodillas. Dos, flexiono. Dos, extiendo. Uno, dos, extiendo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos. Y ahí me quedo. Ahora voy a hacer punta, talón con mi piecito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cambio la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora vamos a iniciar con nuestras actividades. Para nuestra primera actividad voy a tener de invitado al profesor Toño de primer año. Muy bien. Explico esta actividad. Tenemos muchos colores. Entonces le voy a pedir al profe que escoja un color y separe sobre el color. El profe escogió el color rojo y yo escogí el color amarillo. Tenemos que desplazarnos al lado contrario donde está nuestro profe para poder llegar a la esquina contraria. Esto lo vamos a hacer tres veces. Sale. Iniciamos en tres, dos, sale. Muy bien. Segunda vez. Cambio de color. Tres, dos, sale. Muy bien. Último color y último cambio. Rojo. Una, dos, tres. Muy bien. Esta siguiente actividad va a ser un poco más difícil. Para esta segunda actividad cada profe va a tener un balón. Vamos a hacer la pelea de gallitos. Tenemos un cuadrado marcado y es nuestra área para realizar la pelea de gallitos. Nos vamos a poner en cuclillas y tenemos que hacer prácticamente empujar con nuestras manos hasta que nuestro compañero caiga. No podemos salirnos de nuestro cuadradito. ¿Vale? Iniciamos en cinco, cuatro, tres, dos. Segundo round. No te parís. Vamos, vamos. Tercero y último. Este es un empate. Veamos quién es el que gana. Esto fue un empate. Cámara lenta, por favor. Cuarto, porque esto fue un empate. Los dos sacamos los pies y nos caímos casi al mismo tiempo. Una, dos. Muy bien. Esto fue una derrota. Vamos con nuestra siguiente actividad. Esta es nuestra tercera actividad. Vamos a hacer equilibrios patadas. Vamos a aprender un poquito de el Wushu. Para eso les voy a enseñar el saludo del Wushu. Piernas juntas. Mano derecha en puño. Mano izquierda en palma. Extendida. Junto. Separo. Empujo. Y hago una pequeña reverencia. Y firme. ¿Vale? Nos vemos frente a frente. Saludamos. Muy bien. Vamos a aprender solamente tres patadas. La patada más sencilla que es flexión la rodilla y extiendo piernas. ¿Sí? Vamos a hacerlo cinco veces con derecha. Uno. Dos. Nuestras manos aquí en puño. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambio. Lo vamos a hacer un poco más divertido. Yo le voy a lanzar al profe un balón y él va a intentar pegarle con la planta del pie. Vamos. Uno. Muy bien. Dos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tres. Cuatro. Y cinco. ¡Muy bien! Cuatro de cinco está muy bien. Ahora lo vamos a hacer con la pierna izquierda. Pero antes tenemos que hacerlo sin balón. Manos en la cintura o en los puños donde ustedes se acomoden. Y hago uno. Muy bien. Más arriba. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora sí con balón. Preparado. Posición. Y uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Muy junto! Más rápido de esa elevación de rodilla. ¡Woo! Cuatro. Ya nos falta una. Cinco. Muy bien. Como notaron, el profe es mejor con su pierna hábil, que es la derecha, que con la izquierda. La siguiente patada es de lado. Separamos piernitas. Y vamos a aprender a que la pierna derecha, que va a ser nuestra base, nuestro apoyo, va a estar en un solo pie. Vamos a quedarnos ahí cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descansamos. Ahora vamos a hacer nuestra base, nuestra pierna. Y vamos a levantar un poquito más la rodilla, abriendo la cadera. Y nos vamos a quedar ahí cinco segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Descansamos. Ahora, sin levantar la rodilla, solamente vamos a extender la pierna. Y apoyarnos en la pierna, ¿sale? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Nuestra mano derecha va a estar en puño. Y la otra mano va a estar en palma. Vamos a hacer empujar. Un empujón, ¿sale? Ahora, vamos a cuidar que nuestra mano no esté tan extendida porque si no nos podemos lastimar el codo. Entonces, debe de dar una pequeña flexión. Mano. Y vamos a hacer una pequeña patadita en el piso. En el piso. Una. Sal. Y palma. Dos. Tres. Cuatro. Sin levantar tanto la pierna. Y cinco. Ahora sí. Vamos a hacerlo por tiempos. Mano. Las dos manos en la cadera. Levanto la rodilla. Y pateo. Otra vez. Explico. Manos en la cintura. Elevo rodilla. Flexiono rodilla. Levanto y extiendo pierna. ¿Sale? Vamos a hacerlo tres veces nada más. Sal. Tres. Dos. Y levanto. Extiendo. Dos. Y levanto. Extiendo. Tres. Levanto. Extiendo. Cuatro. Ah. Tres. Cuatro. Última. Vamos. Una. Dos. Y. Muy bien. Ahora. Es súper importante que cuando hagan la elevación de la rodilla, que el peso esté hacia la pierna de apoyo. Que se vayan un poquito de lado. Solo un poquito. Porque si no, no van a tener el equilibrio y se van a ir de lado. ¿Sale? Ahora sí, lo vamos a hacer más divertido con balones. Voy a acercarme a los balones. De este lado. Profe, ¿me ayuda? Así es. Así es. Quedamos cinco patadas. ¿Sale? Hasta ahorita solo lo hicimos con la pierna izquierda. Entonces. Puños. Elevo rodilla. Y patada. Súper. Llevamos uno. Puños. Levanto rodilla. Patada. Patada. No pasa nada. Puños. Levanto rodilla. Patada. Súper. Más fuerte esa patada. Puños. Levanto. Patada. Casi. El balón pasó por debajo. Última. Hay que quitar los balones porque si no. Nos caemos. Levanto rodilla. Tres. Muy bien. Ahora. Lo vamos a hacer con la otra pierna. Solamente vamos a hacerlo tres veces. Puños. Levanto rodilla. Ok. Otra vez. Abajo. Acuérdense que solamente es levantar la rodilla sin elevar tanto la cadera. Uno. Dos. Y tres. Tres. Sale. Ahora las pataditas con piernas extendidas. Uno. Levanto rodilla y estiro. Dos. Levanto rodilla y estiro. Tres. Y ahora sí lo vamos a hacer más arriba. Solo es levantando la cadera y levantando la rodilla flexionada. Levanto y bajo. Levanto y bajo. Y bajo. Muy bien. Muy bien. Última vez. Levanto rodillas. Y bajo. Ahora sí. Manos en puños. Con puños. Y la mano izquierda ahora es la que va a hacer el golpe. ¿Sale? Levanto rodilla y patada. Muy bien. Otra vez. Dos. Uno. Y. Muy bien. Última. Y. Pum. Pum. Ahora con los balones. Vamos a acercar los balones. Y ahora me voy a pasar de este lado. Muy bien. Cambio de pierna. Y ahora. Manos. Bien empuñadas. Levanto rodillas. Y. Uno. Qué fuerte esa pasada. Levanto rodillas. Dos. ¡Uh! Vamos. Levanto rodillas. ¡Tres! ¡Uy! Qué fuerte. Esa es la pierna. Y. Levanto rodillas. Muy bien. Última. Matada. Para poder despedirse y acciarse. Una. Dos. ¡Una! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Yo me estoy de confianza. Uno ya. Y. ¡Wow! Muy bien. Espero se hayan divertido mucho con estas técnicas de matada. Y puedan hacerlo en casa. Vamos a estirar un poquito. Para terminar la clase. De Jushu. Vamos a ponernos de frente. Mano derecha en puño. Mano izquierda. Venga la adherencia. Hacia nuestros amigos. Muy bien. Vamos a estirar un poquito. Entonces. Separo piernitas. Inhalo. Inhalo. Y exhalo hasta bajar la cadera. Hasta flexionar la cadera. Inhalo. Y vuelvo a bajar. Saco ya a veces. Inhalo en dos tiempos. Uno. Dos. Saco en dos tiempos. Uno. Dos. Muy bien. Me voy a hinchar. Voy a extender mis brazos. Los voy a entrelazar. Pero atrás. Voy a levantar. Levantar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Espechamos a ver. Este lazo a manitas. Y voy a hacer una pequeña florita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora hacia arriba. Relazo a manitas. Hago colónita. Acerca. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Levanto la cadera. Y. Una poquitita bonita. Y hacia arriba. Voy a lanzar los hinchos hacia delante. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Paso de cadera. Hago colónita. Hago colónita la araña. Y caminando hacia arriba. Ahí me quedo. Uno. Dos. Tres. 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 Cinco. Canto. Voy a encender la rodilla. Y la cadera va a pegar bien. Voy a acercar mis manos a la cabida lo más cerca que pueda y voy a mirar hacia el dedo. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Me voy a poner sobre las rodillas y voy a empujar hasta que me insta lo que es. 1, 2, 3, 4, repito, vuelvo a regresar a la posición de... Ok, ¿qué poquillas les recuerdas? ¿Qué animalistas les recuerdan a esta posición? La garganta. No, la garganta hace la garganta. ¿El caballón? No, el caballón no quiere color. La trucha. Los pecesitos, los pecesitos le hacen así, le están fuera del agua. No importa. Vamos a agarrar al sol. 1, 2, 3, 4, cambio. Vamos a hacer unas pequeñitas. Y manos así. 1, 2, 3, 4, 5, cambio. Van a pasar las arañas. Las arañas. Atrás. Y van a caminar lo más atrás que puedan. 1, 2, 3, 4, 5. Las arañas regresan. Regresan hasta delante, hasta delante, hasta delante, hasta delante, hasta delante, hasta delante y se quedan ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Vamos a levantarnos, estirando, relajando mucho el cuerpo. Y bueno chicos, espero les haya gustado mucho, vamos a darle un aplauso fuerte al profe. Muchas gracias por aquí. Chicos recuerden seguirnos por YouTube y por Facebook cada martes a las 4 de la tarde. También están las clases del profe los lunes a las 4 de la tarde. Si a ustedes les gustó mucho esta clase pueden mandarnos nuestros comentarios, escribir en los comentarios por Facebook. Y si les gustó podemos salir a hacer parte 2. ¡Nos vemos!